Andrés Iniesta es una de las grandes leyendas del Barça. Sin embargo, su nombre también estará ligado siempre al del Real Madrid. Los blancos quisieron ficharle cuando en el Barça no terminaban de confiar en él. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué Iniesta no terminó fichando por el Madrid? ¿Estuvo el Barça seriamente a punto de arrojar a Iniesta en las manos del eterno rival? Muchas preguntas encima de la mesa que hay que resolver sí o sí. Para eso, estoy hoy aquí. Ponte cómodo y permanece muy atento porque estás a un paso de conocer un episodio en la carrera de Iniesta que nunca se ha analizado en profundidad. Bienvenido a Historias de Venom. En el eterno debate de quién ha sido el mejor futbolista español de todos los tiempos, solo hay una cosa clara, que el nombre de Andrés Iniesta forma parte de la lista de principales candidatos. El centrocampista manchego ha sido pieza indiscutible de las épocas más gloriosas del Barça y también de la selección española. Para el recuerdo, siempre quedará su gol en la final de la Copa del Mundo de 2010 o aquel derechazo inapelable en Stamford Bridge. No obstante, puede que la carrera de Andrés Iniesta hubiese sido muy diferente si se llega a cumplir lo que varios clubes intentaron, entre ellos el Real Madrid. Con apenas 8 años, Iniesta probó fortuna en las pruebas de acceso en las categorías inferiores del Albacete Balompié. Quería ser futbolista y qué mejor que intentar abrirse hueco en el equipo de su tierra. Al ver el enorme talento de aquel pequeño niño criado en Fuertalvilla, los técnicos albacetistas no dudaron ni le hicieron sitio en el primer equipo de Benjamín del club. A partir de ahí, Iniesta fue formándose hasta que, con 12 años, dio su primera gran exhibición. Ocurrió en el prestigioso Torneo Nacional Alevín de Brunete en junio de 1996. Iniesta destacó por encima del resto de canteranos de los otros 22 clubes de primera división. Verle sobre el terror de juego era todo un espectáculo. Varios ojeadores se fijaron detenidamente en él, pero fue el Barça quien más esfuerzo y empeño puso en ficharle. Finalmente, los azulgranas lo consiguieron y en septiembre de ese mismo año, Iniesta se marchó de Albacete rumbo a la Masía, donde fue quemando etapas hasta completar su debut con el primer equipo del Barça el 29 de octubre de 2002 en un partido de Liga de Campeones frente al Brujas. Poco tiempo después, concretamente en diciembre, Iniesta debutaba en Liga frente al Mallorca. Era la perla más destacada de la cantera del Barça. Sin embargo, no acababa de ganarse la confianza plena del entrenador, lo que supuso que no diera el salto definitivo a la primera plantilla. De hecho, durante las temporadas 2002-2003 y 2003-2004, estuvo a medio camino entre el primer equipo y el filial. Ya te puedes imaginar lo que supone esto para un futbolista joven. Cumples el sueño de defender la camiseta de un equipo como el Barça en la élite, pero no acaban de apostar 100% por ti. No era de extrañar que algunos creyesen que acabaría buscando una oportunidad en un club menor. Pero Andrés no hizo eso. Tuvo esperanza, se quedó y siguió peleando. De este modo, consiguió formar parte del primer equipo de manera oficial para la campaña 2004-2005. Frank Rijkaard le dio más galones y le hizo participar mucho más, aunque tampoco lo convirtió en un fijo habitual en el once inicial. Los títulos como la Liga o la Champions ya figuraban en su palmarés. Además, se había suscrito a este canal y le había dado like a este vídeo. Iniesta ya lo tenía todo en la vida. Es broma, pero es la manera que se me ha ocurrido de pedirte like y que te suscribas. Y ahora sí, como decía, Iniesta ya había levantado la Liga y la Champions en el Barça, pero continuaba siendo un suplente de lujo. Estábamos en el año 2006, tenía 22 años y las dudas volvieron a surgir. ¿Tenía que seguir esperando y peleando como años atrás? ¿O por el contrario, tocaba contemplar otras opciones que le permitiesen ser una pieza indiscutible en un nuevo proyecto? A esas dudas se sumó algo muy potente, el interés, nada más y nada menos, del Real Madrid. El club blanco estaba viviendo tiempos convulsos en lo deportivo y también en lo institucional. Florentino Pérez acababa de dejar la presidencia y varios candidatos se presentaban a las elecciones. Hablamos de Villarmir, Ramón Calderón y Juan Palacios. Este último era un hombre poderoso. Para que te hagas una idea, era el dueño de la marca de relojes Viceroi, por lo que dinero le sobraba. Además, tenía un capricho ver a Andrés Iniesta vestido con la camiseta madridista. Seguro que los aficionados merengues disfrutarían fichando a un canterano del eterno rival con una calidad desbordante y que llegaría el Santiago Bernabéu con la intención de reivindicarse. No sonaba nada mal como base electoral, ¿verdad? Pues según apuntaban en diferentes medios de comunicación, Juan Palacios se puso manos a la obra y empezó a trabajar en el fichaje de Andrés Iniesta con Antonio Camacho como intermediario. Tenían decidido pagar su cláusula de rescisión, información que fue desvelada un día antes de las elecciones, lo que propició que el empresario relojero ganara enteros. Además, el proyecto de Juan Palacios también incluía otros nombres de grandes promesas del fútbol español como Joaquín, José Antonio Reyes o Pablo Ibáñez. Por suerte o por desgracia, eso ya es en base al criterio de cada uno, Ramón Calderón resultó ganador de las elecciones y accedió a la presidencia del Real Madrid, tirando por tierra el que podía haber sido el nuevo caso Figo. Pero esta vez, con Andrés Iniesta como gran protagonista. No obstante, lejos de olvidar todo aquello, Ramón Calderón y su equipo, donde se encontraba Pecha Mijatovic como director deportivo, volverían a la carga. Los rumores sobre una posible salida de Andrés Iniesta del Barça seguían creciendo día tras día. Y además, su contrato estaba muy próximo a terminar. Era el momento de atacar y Mijatovic lo hizo. Esto no lo sabemos por ninguna información de ningún medio de comunicación. Fue el propio director deportivo madridista el que lo desveló en una entrevista en el programa televisivo Martínez y Hermanos, de Movistar Plus, en marzo de 2023. El presentador le preguntó sobre qué jugadores del Barça actual se llevaría al Real Madrid, a lo que él respondió de forma muy rotunda que Gaby y Pedri. Sin embargo, Mijatovic no se quedó solo ahí. Quiso ir un paso más allá y soltó la gran bomba al afirmar que estuvo muy cerca de fichar a Andrés Iniesta. Lo quise fichar. Estábamos, bueno, cerca, no sé si cerca, pero aprovechamos cuando estaba renovando y no llegaba a un acuerdo. Hablamos con su padre. Intentamos charlar con su representante para aprovechar la oportunidad. Teníamos una cláusula elevada y estábamos decididos a pagarla. Era como un jugador que siempre lo admiraba y era un fenómeno. Aunque no se produjo el fichaje, hubo conversaciones con el representante a través de su padre. El propio presentador, culé más que reconocido, se echaba las manos a la cabeza al imaginarse lo que hubiese sido ver a Iniesta en el Real Madrid. Nuevamente, en el equipo merengue se quedaron con las ganas de llevarse a Iniesta, quien acabó renovando su contrato hasta el año 2010 con una cláusula de 60 millones de euros, algo bastante elevado para esos momentos. José Antonio Iniesta, padre del jugador, contaba en Radio Onda Cero, concretamente en el programa el transistor de José Ramón de la Morena, que su hijo hizo caso omiso de todo porque él quería seguir siendo parte del Barça. Ese verano hubo muchos rumores, pero Andrés siempre estuvo al margen porque la felicidad para él siempre estuvo ligada al Barcelona. Después de que esa renovación se firmara, Andrés Iniesta terminó asentándose en un Barcelona con el que ganó 4 Copas de Europa, 9 Ligas, 6 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 7 Supercopas de España y 3 Mundialitos de Clubes. Casi nada. Y al acabar, Iniesta se convirtió en una de las grandes leyendas del Barça. Aunque ojo, el nombre del Real Madrid siempre le va a perseguir. Ya no solo porque pudo fichar por este equipo, sino porque cuando era pequeño se declaró aficionado madridista. Y puede además que hayas visto ese vídeo en el que un joven Iniesta, con 11 años y recién llegado a la masía, pronuncia la siguiente frase. Yo era del Real Madrid a todo poder. Este hecho generó mucho revuelo, el cual Iniesta quiso zanjar de algún modo. Esta fue la explicación que el propio Andrés Iniesta le dio a buena fuente en su programa. Voy a contar la historia verdadera. Yo jugaba en el Albacete, mi primer equipo era el Albacete y luego el Barça. Entonces era un niño y los niños, ya sabes que a veces, pues no saben lo que hacen. Un año jugó el Barça con el Albacete y el Barça le metió 7 goles. El Albacete, que era mi primer equipo, y dije, ¿cómo el Barça le hace esto a mi Albacete? Y tuve que cambiar. Luego vine a la masía y soy el más culé que pueda ver. El tiempo ha terminado dándole la razón a un Iniesta genio y figura por y para siempre. Al igual que lo es su gran amigo Joaquín Sánchez, el eterno capitán del Betis que se ha retirado en el año 2023. Pero a diferencia de Iniesta, él no pudo completar toda su carrera en el club que le vio crecer. Y vivió momentos duros antes de poder regresar a su casa. ¿Quieres saber todo sobre lo que le pasó a Joaquín? ¿Quieres saber toda su trayectoria y su carrera? Te dejo el vídeo en las tarjetas. Y ahora bien, ¿qué opinas tú de todo este tema del fichaje frustrado de Andrés Iniesta por el Madrid? ¿Crees que le hubiera ido mejor en el club blanco? ¿Piensas que en el fondo Iniesta es un poco madridista? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de SpiderCulé. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom. ¡Gracias!